Te alabaré entre los pueblos, Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque tu amor es grande hasta los cielos, y hasta las nubes tu fidelidad. Salmos 57, 9 y 10 Hola, qué gusto poder compartir con ustedes un nuevo repaso de su lección de Escuela Sabática. Hoy estaremos repasando la lección número 7, porque Dios ha sido bueno con nosotros y su amor es grande hasta los cielos. Y para ello quiero presentarles a los compañeros que estarán conmigo en este momento, y les voy a hacer una pregunta. La pregunta es la siguiente, ¿de qué manera ustedes pueden alabar el nombre de Dios? Y quisiera que cuando mencionen cómo alabarían a Dios, lo cierren, porque para siempre es su misericordia. Hola, mi nombre es Oscar Castillo, y yo alabo a Dios porque justamente el fin de semana pasado estuve fuera con mi familia, pudimos ir y regresar sin ningún contratiempo, porque para siempre es su misericordia. Mi nombre es Ruth Badilla, y yo alabo a Dios porque me permitió culminar la maestría, porque para siempre es su misericordia. Mi nombre es Chiprián Mojora, y yo estoy agradecido con Dios por el perdón de los pecados que Él nos dio, porque para siempre es su misericordia. Y mi nombre es Thais Erazo, y estoy muy contenta y agradecida a nuestro Dios porque ha cuidado de mis hijos y de mi familia en Venezuela, porque para siempre es su misericordia. Y así, mis queridos amigos, qué bueno estar acá nuevamente repasando la lección. ¿Cómo han estado? Bien, gracias a Dios. Muy bien, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos dirija, como lo ha hecho siempre, en este repaso. ¿Profesor? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Estamos a punto de abrir tu palabra, por lo tanto queremos que tu Espíritu venga con nosotros, que nos pueda inspirar y que tú nos puedas enseñar. Y que al mismo tiempo podamos dar comentarios atinados para que tu Espíritu también se pueda mover con la audiencia que tenemos hoy. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en el transcurso de estas semanas hemos estado estudiando los libros de los Salmos. Y esta semana hemos aprendido cómo Dios es misericordioso, bondadoso, justo y fiel para siempre. El versículo de memoria que nosotros tenemos para esta semana está en el Salmo 57. Y los versículos 9 y 10. Te alabaré entre los pueblos, Señor. Cantaré de ti entre las naciones. Porque grande hasta los cielos es tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Cuando yo pienso en este versículo, pienso en la forma como le hablamos a los niños. Uno siempre le dice a los niños, los peces grandes, los peces gordos, los árboles altos. Y entonces, la primera vez que leí este versículo, sentí lo mismo. Una manera como el salmista quiere cuantificar lo que Dios nos expresa. Es una forma de nosotros poderlo ver. ¿Qué es grande para ti? ¿Cuán grande ha sido Dios con nosotros? Nosotros rompíamos el hielo hace un momento mencionando las bendiciones que Dios ha tenido con nuestra familia. Y yo quisiera preguntarles a ustedes hoy, al repasar los salmos y repasar la vida, ¿cómo Dios los ha conducido a ustedes hasta hoy? ¿Cuán bueno y misericordioso ha sido Dios contigo? ¿Qué pudieran compartir ustedes con nosotros y que pudiera inspirar a las personas que nos están viendo? Claro, cuando hiciste la pregunta al inicio, de pronto, entre todas las cosas buenas que ha hecho Dios, es difícil elegir una. Y recordaba que el terminar la maestría hace un tiempo atrás, no fue un plan que estaba en mis propósitos humanos ni a corto plazo. Y de hecho, cuando comenzó esto, yo estaba en mi país, estaba en Costa Rica, y mi proyección hacia el futuro era venir a la graduación a Montemorelos y ya. De ahí afuera no había nada más. Pero en el transcurso, Dios cambió completamente mis planes. Y lo que tenía a corto plazo, ya pues lo quitó y fue abriendo el camino. Así como con Israel, que abrió el Mar Rojo para que pasara. A mí en medio de una pandemia me abrió hasta poder llegar acá en México y compartir ya no solo una graduación, ya hemos pasado varios procesos, actos protocolarios. Y es increíble cómo los planes de Dios siempre son mucho más grandes, ahora que decías, más grandes, más gordos, más altos, que los que yo podría tener. Así es, qué bueno. Y qué bueno que estamos hoy para alabar a Dios por eso. Yo hablé acerca de la protección porque hace unas semanas atrás supimos de un trágico accidente de uno de nuestros amigos, compañeros, de aquí en Montemorelos. Y siempre damos como por sentado el asunto de que si vamos a un lugar, toda la familia, vamos a regresar. Casi nadie, bueno, yo espero que nadie se despida, así de que como no se van a volver a ver cuando alguien va a salir, pero al mismo tiempo estar consciente de la protección de Dios. Yo creo que si uno se pone a ver todas las situaciones de riesgo que uno puede tener y puede darse cuenta y estar consciente de eso, no hay manera de no alabar a Dios por la protección que tenemos. Muchas veces no nos damos cuenta, pero Dios está en todos los detalles, en las cosas pequeñas, así como en las cosas grandes. Y esa protección que tú has sentido, creo que también la hemos sentido todos nosotros, porque viajamos, entramos, salimos y Dios siempre nos cuida. Ciprián. Nosotros como seres humanos nacimos en el mundo de pecado. El pecado nos rodea de adentro y de afuera, porque nuestra naturaleza también es pecaminosa. Y en medio de la vida, y hablo de mí, a veces tomamos decisiones equivocadas. Vamos por caminos que no es el que Dios tiene para nosotros. Hacemos cosas que no son las que Dios quiere que estén en nuestra vida. Y al parecer, algunos de eso pueden alterar gravemente el final de nuestra vida, tanto aquí en la tierra como nuestra proyección hacia la eternidad. Pero gracias a Dios, gracias a su misericordia, que Él hizo un plan para poder restaurar nuestra vida después de que hemos pecado, después de que nos hemos equivocado. Y es un Dios no solo de la segunda oportunidad, sino de siete más siete oportunidades que Él nos da para regresar a Él y poder transformar nuestra vida de un fracaso en una victoria. Amén. Así mismo es. Y de estos temas que ustedes han estado conversando ahora, vamos a estar tocándolos durante estos minutos en breve. Vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar qué opina la audiencia del tema que estamos estudiando en esta semana. Y la pregunta es la siguiente. Medita sobre la cruz y lo que allí sucedió en tu favor. ¿Por qué es tan importante tener presente la cruz? La muerte en esa cruz nos hace recordar el pecado, los pecadores que somos. Y tal vez podemos llegar a ser conscientes también del sacrificio tan grande que hizo Jesús por nosotros, que hizo nuestro Padre. Así que nos muestra la condición en la que estamos y lo agradecidos o lo que tenemos que retribuir por amor a esa muerte. Lo que podemos hacer para agradecer ese don gratuito de salvación que nos da. ¿Por qué ahí fue donde Jesús limpió nuestros pecados con su sangre y nos salvó? Es un recordatorio de que Jesús murió en la cruz. Y esa cruz hubo anteriormente casos de peos, de muerte. Y al Jesús morir en la cruz hubo un cambio. Y pues para mí al verlo pues es un recuerdo de que hay salvación para mí y para todo el mundo que cree en Cristo. Pues yo creo que es muy importante tener presente lo que pasó en la cruz porque yo creo que como humanos siempre nos confundimos mucho que la salvación se hace por obras o tenemos que hacer algo especial para ganarnos la salvación cuando realmente yo creo que pues el sacrificio que hizo Dios en la cruz pues fue lo principal para ganar la salvación. Entonces yo creo que por eso es tenerlo importante presente. Muchísimas gracias. Damos al público por esas respuestas que colaboran en el aprendizaje que tenemos en el repaso de la lección. Continuamos. El tiempo pasa volando y estamos disfrutando de una lección donde vemos la misericordia y el amor de Dios. Me encanta. Dios es un Dios amoroso. Un Dios de perdón. Un Dios que se muestra así para nosotros. Dijimos grande, grande en perdonar, grande para amarnos. Y esta parte de la lección es significativa para mí. Crea Dios un corazón limpio. Todos queremos tener un corazón limpio. Todos los que estamos aquí. Yo sé que muchas de las personas que nos están escuchando, ese es el sueño de nosotros, que Dios pueda limpiar nuestros corazones. David se desnudó ante Dios y derramó todo su corazón pidiendo un corazón limpio. ¿Por qué crees que lo haría? Yo pienso que la relación de David con Dios era muy consciente. El otro día estaba leyendo un artículo donde dice que la intencionalidad de nuestra relación con Dios, porque nosotros, por lo menos en mi caso, que crecí en la iglesia, aquí nací, pues me llevaron a la iglesia sin que me pidieran permiso. O sea, parte de mi infancia fue asistir a las divisiones infantiles y así vas aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Y una persona muy bien puede, como en un club social, pertenecer a la religión adventista hasta que se muera, cumpliendo los requisitos que ella tiene. Pero yo creo que David lo llevó al nivel tan relacional que David sabía que no podía esconder nada de Dios y que necesitaba del consejo de Dios, que necesitaba de los castigos de Dios, que necesitaba de las bendiciones de Dios, que necesitaba todo lo que le proveía a Dios para poder estar bien. Yo no creo que David era tan sincero con Dios porque así le enseñaron a sus papás. Era una necesidad real de que si no era sincero con Dios, él no estaba bien en su día. Y quisiera agregar que el profeta Natán, cuando habló con él, lo ayudó a él a entender en toda su complejidad la gravedad de su acción. Y David estaba consciente de lo mal que había actuado. Sí, por eso yo pienso que David construyó esa relación. No se dio de la noche a la mañana, no es automático. Y es bueno que nosotros lo digamos hoy, porque al leer la Biblia aprendemos de quienes la escribieron. Y los salmos tienen muchas enseñanzas. Ahora, una persona que comete adulterio, engaña y hasta asesina, puede tener el perdón de Dios. O sea, aquí hay mucha gente que nos está viendo. Hay esperanza. Claro, y de pronto alguna de las personas que nos está viendo puede sentir que su pecado ha sido tan grande que no tiene perdón. Y ahora que Chipre mencionaba que David tuvo que escuchar de alguien más para tomar conciencia de sus hechos, pero eso no significa que no los planificara. El consciente movió todas las fichas, acomodó, envió cartas, intentó de una forma, intentó de otra, hasta obtener lo que realmente quería. Y es que muchas veces el pecado nos ciega de tal manera que nos ponemos cabezones. Nos vamos detrás de algo tan ciegamente hasta obtenerlo. Y qué bueno Dios que nos habla a veces a través de las personas. Y de pronto nos puede golpear el consejo, nos puede golpear ese jalón de orejas que viene de parte de otra persona. Pero qué importante, tanto este buen amigo Natán, la forma de decirlo, porque no es lo mismo como nos digan una cosa u otra. Y también el David poder hacer un alto y darse cuenta que lo que hizo, ahí sí, la gravedad de todas esas acciones. Y entonces, gracias a esa relación que nos decía Oscar, poder desnudar su corazón delante de Dios, poder abrirlo completamente. Y si nosotros, no importa lo que hayamos hecho, tenemos esta misma relación personal, tenemos esta misma transparencia y sinceridad con Dios, también podemos estar tranquilos de que Dios nos va a perdonar cualquiera de nuestras faltas. Es muy esperanzador. Una de las críticas que a veces se le hacen al cristianismo es exactamente eso, que Dios perdona cualquier pecado, no importa cómo uno vive, porque si al final pide perdón, pues Dios lo va a perdonar. Entonces, de cierta manera piensan que cristianismo puede proveer la fundamentación para una mala práctica, para tener una vida haciendo cosas malas, porque al final voy a pedir perdón. Y por ejemplo, un primo amigo que no es cristiano, es uno de los puntos por cual él dejó de creer en Dios. Y yo pienso que Dios no está interesado en castigarnos. Él nos ama. Entonces, su papel, su deseo no es de castigarnos por nuestros malos hábitos, sino su deseo es llevarnos a ese arrepentimiento. Y mirando así desde esa perspectiva, nosotros vemos como el arrepentimiento verdadero, nuestra muestra, nuestra respuesta a su amor y nuestro profundo sufrimiento, nuestro profundo remordimiento por lo que hemos hecho mal. Y tal vez no remordimiento, sino arrepentimiento. Sí, eso es más importante. Porque el arrepentimiento nos lleva a la acción. Y me encantó que la lección mencionaba esta semana que el perdón de Dios lleva a un cambio. Porque entre humanos a veces, no sé, voy caminando por la calle y golpeo a Oscar. Ay, perdón. Y eso realmente, ¿verdad? Usamos muchas veces la palabra perdón. O pídame perdón. Y, ok, lo perdono. Pero realmente, y luego vuelvo a repetir la acción. Sí. Y nos damos cuenta que eso no es realmente el perdón. Claro. Ahora. No, nada más iba a decir que David no hizo ese gesto de arrepentimiento de un día a otro. O sea, él tenía una relación con Dios cuando peleó por Israel contra Goliat. Sí. Y cuando estaba cuidando sus ovejas. O sea, mucha gente piensa que cuando vienen las dificultades, en ese momento me pongo a orar y todo se va a componer. Y no, porque posiblemente Dios está pasando por un problema y si tú confías en Él, a lo mejor no vas a estar tan desesperado, no vas a estar tan estresado. Eso es la intencionalidad. Tener, yo querer tener una relación con Dios y propiciarla. Sí, es una construcción diaria. Y conocer el carácter de Dios, conocer el Dios en cual creo y por eso tener esa confianza de ir con Él para pedirle el perdón. Y la lección nos ha ido llevando a eso, porque hemos estado estudiando el carácter amoroso, bondadoso y permanente en la bondad que tiene Dios. Ahora, el Salmo 130 brevemente nos puede hablar de la esperanza y nos puede hablar de la gravedad del pecado. Porque es que, y el título lo dice, si miras los pecados, nada de lo que nosotros podamos hacer va a hacernos merecedores de esa gracia de Dios. Si Dios se concentrara en todo lo que hicimos, no tendríamos ninguna esperanza. Y entonces nosotros podemos confiar plenamente que Dios es un Dios que nos ama y perdona nuestros pecados porque nos arrepentimos profundamente y nos apartamos de Él. Y para continuar aprendiendo, ¿qué les parece si invitamos al experto a que nos responda a la siguiente pregunta? La pregunta es la siguiente. ¿Lee Salmo 103? ¿Cómo se describe aquí la misericordia de Dios? Bueno, el Salmo 103, de una forma muy amena y descriptiva, el salmista describe muchos de los aspectos de la misericordia de Dios. Y yo quisiera leerte solamente uno, pero vamos a analizar varios aspectos. Pero un versículo del Salmo 103, el 17, dice, Más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Pues es eterna, es para siempre, ¿no? Nunca se acaba. Pues bueno, algunos de los aspectos que se describe la misericordia de Dios es el que todas las cosas son buenas y todos los beneficios de Dios, Dios te las da en la misericordia. Él es el que perdona tus pecados, el que sana tus dolencias, es el que te rescata del hoyo cuando caes en algún problema, el que corona de favores y misericordias, es el que sacia de bien tu boca, o sea, es el que nos da alimento, es el que hace justicia y hace derecho. Bueno, Él es misericordioso y clemente, ¿verdad? Y es tardo para la ira, grande en misericordia. No nos paga según nuestros pecados, al contrario, ¿verdad? Nos paga con muchos favores. Su misericordia es tan grande como la distancia entre el cielo y la tierra. Imagínate, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, o sea, nos quita nuestros pecados, nos limpia por completo. Se compadece de los que le temen. Su misericordia es infinita para los que guardan su pacto y sus mandamientos. Estos son solo algunas de las descripciones de la misericordia. Sin duda, hay muchos más que tú puedes agregar o que Dios nos irá mostrando en toda nuestra vida y sobre todo cuando estemos con Él por la eternidad. ¿Te gustaría conocer estas verdades? Muchísimas gracias al experto por su respuesta. Estas nos nutren en esta lección, ¿verdad? Seguimos aprendiendo, seguimos repasando y disfrutando este repaso de la lección precioso. Hablar de la misericordia de Dios, de su amor. Y me gusta relatar esa historia, leer cómo David, siendo un hombre tan humano, el Señor podía entenderlo hacia nosotros. Hay esperanza. Hay esperanza para cada individuo. Y también la lección de esta semana nos deja una enseñanza muy linda. Y es que este amor y esta misericordia, el perdón, no estaba sujeto solamente al pueblo de Israel, sino es un amor universal, universal, un amor que se extiende a nosotros y se extiende a todo aquel que nos está viendo y nos está escuchando hoy. Por eso me gusta pensar que la magnificencia y todo ese potente amor perdonador de Dios está al alcance de quien lo busca. Cuando nosotros miramos y contemplamos lo que Dios ha hecho por nosotros, entregar a su único Hijo es la máxima expresión de amor. ¿Y cómo responder ante este amor? ¿Cómo hacer, profe Ciprián, para nosotros responder a la bondad tan grande que Dios ha tenido por nosotros? El Salmo 103 nos da ciertas respuestas y al final del Salmo encontramos tres cosas muy concretas que podemos hacer. Obedecer sus mandamientos, obedecer su palabra y hacer su voluntad. Así, en pasos. Entonces, ¿la primera? Obedecer sus mandamientos, obedecer su palabra y hacer su voluntad. Muy bien. La vamos a recordar todos. ¿Y cómo podríamos hacer esto? Estaba pensando, cuando mencionaba estos pasos, en una parte que decía la lección que hay que tomar en cuenta. Y dice, ¿cómo podemos nosotros, siendo tan imperfectos, tan diminutos, alabar a Dios, obedecerle, bendecirlo, si Él es tan grande y tan poderoso? Pero va un poco de la mano de esta obediencia y es, nosotros podemos en el diario vivir reconocer todas esas bondades que Dios tiene con nosotros, alabándole, reconocerlo a través del agradecimiento. Y ese agradecimiento no es solo en palabras. Nuestras expresiones, nuestros actos, nuestro diario vivir puede ser parte de esa expresión. Y es tan importante aprender que en todos los momentos podemos alabar a Dios o solamente lo tenemos que hacer cuando vamos a la iglesia. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Cómo creen que puede hacerlo? La alabanza de Dios tiene que ver con la conciencia que tenemos tanto por lo que ha hecho por nosotros y por lo que Él es. El Salmo 113 es un ejemplo de que la alabanza en cuanto nosotros tenemos conscientes de que Dios está sentado en las alturas. Es inalcanzable, es nuestro creador. No tiene nada que ver con lo que hizo con nosotros. Por lo tanto, si alguna persona se siente que un día no tiene mucho que agradecer de como quiera puede alabar a Dios porque lo creó, porque es un soberano, porque es el todopoderoso y sustentador del universo entero. Entonces, sería ingenuo pensar que no tenemos manera de alabar a Dios. Pero hay una palabra que usted dijo que dice bendecir a Dios. Y yo pienso que es muy es como que presuntoso. Presuntoso. Sí, presuntoso. Decir, yo voy a bendecir a Dios. Y yo he reflexionado eso a lo largo de los años y yo pienso que la relación con Dios es tan personal que uno no puede estar juzgando ni siquiera la manera en que otra persona lo lleva. Pero los actos que hagamos en favor de los que están menos protegidos, más desfavorecidos, los que no tienen tantos privilegios. Es la única manera porque es una cadena. Dios nos bendice a nosotros pero como nosotros no podemos hacer nada por Dios nosotros hacemos por los que necesitan nuestra ayuda. Y es un mandamiento. Estoy leyendo también durante la semana yo estoy leyendo personalmente deuteronomio y son mandatos de que lo vas a hacer. O sea, tú tienes que proteger al extranjero, tienes que proteger al pobre, tienes que proteger a la viuda, al huérfano. Entonces yo creo que la manera en que nosotros podemos bendecir a Dios tiene que ver con que nosotros aceptamos las bendiciones que nos da y nosotros las hacemos extensas a las personas que lo necesitan. Y mi papá sí decía cuando yo era chico y todavía yo creo que dice las bendiciones que no se comparten corrompen. Entonces debemos de siempre poder estar con las manos abiertas tanto para recibir como para dar. Sí, porque realmente uno lo que es es un canal y un canal lo que hace es permitir ser un instrumento para que pase por allí la bendición. En ese contexto debemos de entender nuestro lugar en el universo, entender lo pequeños que somos nosotros y lo grande que es Dios. Y cuando tenemos esa convicción profunda, la alabanza sale natural. Y sí, es cierto lo que dijo Oscar, porque al pobre, a la persona que sufre, siempre lo vamos a tener a nuestro lado. Y es como podemos reflejar el amor de Dios que Él nos ha dado a nosotros reflejarlos a los demás. Sí, es como una oportunidad que Dios nos da para nosotros practicar el gran amor que Él nos ha dado a nosotros. Nos pone gente, nos pone en situaciones para que nosotros podamos ejercitar esa bondad. Y perdonar también a los demás. Pues sí, porque nosotros estamos hoy muy felices con esta lección porque Dios es muy bueno y Dios nos perdona, Dios es misericordioso, pero también tenemos que perdonar. Yo quiero compartirles un escrito de una señora cristiana. Ella escribió en el libro El deseado de todas las gentes, página 63. Sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión en la contemplación de la vida de Cristo. Debiéramos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Mientras nos espacemos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante, se arravivará nuestro amor y seremos más profundamente imbuidos de su espíritu. Si queremos ser salvos al fin, debemos aprender la lección de penitencia y humillación al pie de la cruz. ¿Cómo podemos alabar a Dios contemplando a Jesús, contemplando su amor y dándole gracias permanentemente por lo que Él ha hecho por nosotros? ¿Pudieran entonces ustedes en una pequeña frase cerrar esta lección de misericordia y amor? El amor de Dios es tan grande y tan costoso que dio la vida de su propio hijo en su demostración. Mi frase sería quien alaba no olvida. Cada vez que nosotros agradecemos a Dios es una forma de tener presente todas las maneras maravillosas que ha estado en nuestra vida incluso desde antes de que tuviéramos conciencia. Y yo dijera que el que mucho es perdonado tiene mucho que agradecer y aparte de agradecer también perdonar. Así que no tenemos excusa para no alabar a Dios ni tampoco para perdonar a nuestro propio. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de Escuela Sabática Universitaria. La cita es nuevamente por aquí la próxima semana. Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.